Se llama Si Tengo a Mi Madre, con mucho cariño le dedicamos esto, que dice así. ¡Pero a todos os vine a avisar mi compañero! ¡Eso! ¿Qué me falta si tengo a mi madre? ¿Qué me falta si tengo yo ese alcalde? Soy feliz, soy feliz hasta que tengo a madre que llora por ti. Si me salgo a la calle, ¿qué día me busca? Si me encuentro en tu visión, ¿qué día me llora? ¿Qué me falta si tengo a mi madre que llora por mí? Si me salgo a la calle, ¿qué día me busca? Si me encuentro en tu visión, ¿qué día me llora? ¿Qué me falta si tengo a mi madre que llora por ti?